Hola amigos, aquí Luis Hugo y estoy con mi amigo Wagner Assis, director de la película Nuestro Hogar y estamos justamente ahora hablando sobre el lanzamiento de Nuestro Hogar 2. Wagner, ¿tudo bien? Hola a todos, ¿cómo están? Wagner, el día de lanzamiento en Brasil, ¿cuándo es? En Brasil le vamos a lanzar la película en el 25 de enero de 2024. 25 de enero de 2024 en Brasil. Y lo que todo el mundo pregunta, en América Latina, en España, ¿cuándo? Tenemos la intención de lanzar la película en toda América Latina, pero no podemos hablar técnicamente de en qué países vamos a hacer la discusión. Pero les aseguro que estamos tentando todos los esfuerzos y espero plenamente que podamos abrir la misma carrera de Nuestro Hogar que fue tan bien sucedida en toda América Latina. Para todas las hermanas en América Latina, mi saludo, mi gratidão, porque Nuestro Hogar fue un sucesso y continuará siendo un sucesso. Y yo espero veramente que Nuestro Hogar 2, los mensajeros, sea el mismo sucesso. Ah, todos nosotros esperamos que Nuestro Hogar 2 sea un éxito total y claro, estamos haciendo los esfuerzos para que esto ocurra. ¿Alguna información entonces de Nuestro Hogar 2 para los amigos? ¿Qué pueden esperar de la película? Pero es basada en el libro siguiente de André Luiz, Los mensajeros. Yo digo que leen el libro, leen la secuencia de libros. Ok, leer el libro, sí. Porque la adaptación de la película es hecha directamente del libro de André Luiz. Y que possamos traer buenas noticias, buenas novas. Excelente. Entonces, mis amigos, vamos a estar atentos. ¿Cuándo saldrá en español? Es una expectativa de todos. Pero aquí, Nuestro Amigo Wagner, con todo el entusiasmo para el 25 de... De enero de 2024. 2024. Entonces, compartan este video para todo el mundo, 25 de enero, por lo menos en Brasil, ya Nuestro Hogar 2. Los mensajeros. Gracias. Bye, bye.